¡Bueno mi gente! ¡Llegó la hora sabrosa! Búho y naranja con miel de abejas, eso da calentura Pescado frito, salsa y pimienta, la energía me aumenta El bolojón con canela y leche, a mi cuerpo estremece Y quedo listo para gozar, con mi amorcito la hora sabrosa Y después, por la noche, esa mujer se vuelve loca Y después, por la noche, esa mujer se vuelve loca ¡Ja! Ella me da, lo que a mí me gusta Ella me da, lo que yo le pida Ella me da, lo que me emociona Ella me da, lo que me da vida Lo que a mí me gusta, lo que yo le pida Eso me emociona Eso me da vida Eso me emociona, hijo de Eso me da vida Oye, qué cosita linda Oye, a mí me da, lo que a mí me da Oye, a mí me da El chontaduro y huevo con malta, también da calentura Las parejas se van animando, con pasión y dulzura El joven busca nuevos amores, bien melosas y ansiosas El viejo quien le curé dolores, va a gozar la hora sabrosa Y después, por la noche, las mujeres se vuelven loca Y después, por la noche, las mujeres se vuelven a... ¡Ja! Ella me da, lo que a mí me gusta Ella me da, lo que yo le pida Ella me da, lo que me emociona Ella me da, lo que me da vida Lo que a mí me gusta Lo que yo le pida Eso me emociona Eso me da vida Eso me emociona, hijo de Eso me da vida ¡Epa! Lo que a mí me gusta Lo que yo le pida Lo que me emociona Lo que me da vida Baila calzón, goza este son Que del Caribe te traigo yo Le guía y el quique con el licor Y el propio Beto con las muñones Tremendo swing el que traigo yo Julio Mejiales pone el sabor Eso me emociona, hombre Eso me da vida ¡Eh! 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 Gracias por ver el video.